gracias por mirar tocó a colón 504 ok buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes aquí estamos con el buque original el buque original qué pasó aquí qué pasó ya 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 tiene los lentes nuevamente aclaró para mirar porque como ya no miro entonces con esto ya clarito exactamente no porque ya le da también ya no felicitaciones felicitaciones ya ya vi su balcón ya mire también el piso muy bonito así que ya tenemos ya tenemos ahí para cuando la puerta mañana mañana viernes va si no te si no me equivoco bueno él ya porque me la prometió en del martes me han estado pagando todo este tiempo pero ahora me dijo que ya el sábado me lo van a poner ok mañana entonces ya está la puerta y se lo permite porque yo lo quiero ver tan bonita y ya ya a puerta cerrada y ya pues luego ir buscando a ver si le mete una matrimonial nuevecita y otro asunto otro asunto cómo está la celebración viene la celebración el día domingo hermano yo digo que viene porque viene en el nombre de mi padre yo usted sabe que yo yo digo no tenía dinero pero me hicieron llegar ahí porque hay que gastar porque yo tengo que comprar comida toda esa gente que me acompañe claro que yo no me voy a quedar así porque me da me da penita va o sea algo que ellos tampoco me están cobrando comida pero que uno el derecho de quererles dar a la gente que que venga pues a quienes va a invitar quienes son los invitados que en este caso usted piensa traer primos sobrinas familia no de la congregación en este caso a iglesia católica porque fue la que mi madre me pidió yo respeto la opinión de mi madre y que yo pues soy seguidor de la iglesia católica también su mamá va a estar presente de amigos claro mi madrecita linda pero lo malo es que me me dio mala noticia mi madrecita que para el domingo no estaba preparada me dijo que se pospone la se va a posponer no va a ser este domingo entonces hermano yo lo hago por mi madre porque yo la quiero tener presente quiero demostrarle mi madre mi hija también que está un poco pero mi hija está más segura que viniera el domingo va mi hija así yo estoy platicando con el abuelo y me dijo porque ellos la tienen ahorita ya en cuéntenos entonces en qué para qué fecha la pospone la inauguración yo pensaría que para el otro próximo domingo porque del domingo que viene en 8 correcto hermano la alargaría porque mi madre yo quiero que esté presente porque no me parece bien me parece bien ok entonces y qué número de invitados piensa tener acá porque me dice de la iglesia católica pero no sé de qué barrio porque la iglesia católica en cada barrio tiene una si uno sí entonces no sé de qué barrio que va a invitar o qué número de personas hermano pues muy buena pregunta excelente pues mi madre yo siempre sigo soy corregido de mi madre todavía como hijo dominio vamos de algo que uno de su madre hasta que ya fallezca verdad será que dejamos de ser dominados pues algo que que nosotros estamos para para si ella me dice algo complacele pues a viejitas porque se van a sentir mal si uno no las vea entonces me dijo que pidiera de la norteña de la iglesia de la norteña pero católica correcta ya ya sabe entonces pero ellos como lo es lo conocen a usted para en este caso acompañarlo hermano ellos a mí algunos me conocen algunos que otros no mucho pero a mi madre si las conocen si a mi madre con mi madre por ella pide porque como con mi mami ellas ella iba a la iglesia a la iglesia donde ellas iban donde iba la congregación ok maneja un número entonces de personas invitadas pues yo digo que como unas 30 posible más o menos ahí perfecto muy bien amigo entonces únicamente eso verdad porque siempre nos están consultando no sé para qué podría ser de que también quieran ser parte de esa celebración algunos amigos suscriptores así que nosotros ahí por eso le estamos preguntando porque nos están consultando nosotros créanme que lo que le consultamos es porque también nuestros amigos suscriptores nos piden que le consultemos a usted para ellos tener una información dado de que están siguiendo de cerca pues este esta evolución del buque original ahora a don buque ahora pasó a ser don buque ya con esta mansión de casa es bromeando vas a que a mí me encanta bromear en lo divertido lo 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 feliz que me siento trato de decir esto para sentirme yo más mejor pues si hermano muy bien entonces ya ya la casa prácticamente está llegando a la parte final el sábado si lo permite le colocan en la puerta ya está colocada la ventana muy bonita con su balcón al igual que también el piso ya fue tirado y ya está pues para ser inaugurada en poco tiempo correcto hermano yo creo pues ya estaba para porque si la puerta me la ponían para el sábado ya estaba completamente ya para el domingo te está la inaugurando pero mi madre yo quiero ser que sea parte también mi madre acá de que nos acompañe pues del evento este va entonces si mi madre me dijo que el domingo no podía porque se sentía esta barra no si entendemos eso entendemos eso bien entonces ya vendría lo demás verdad que entrar la cama como dice usted y sí que todavía me faltaba pero yo sé que me va a caer ahí para comprar mi camita y en el nombre de mi padre yo los hermanos y voy a comprar una camita no 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 de las caras para más baratas pero que estoy hablando que sea nuevecita bien bonita porque mi casa tiene que lucir con todo nuevo en el nombre de mi padre porque es que se va a mirar una bellezada va una matrimonial nuevecita con su camera nuevecita hermano cuando yo venga y esté enamorando decirle a mis amigos todos aquellos que están allá que me agradecimiento hermano así que me faltaba agradecerle a toda esta gente que yo por lo pago pensando en eso muchas gracias hermano mire yo los felicito hombre ya que tengo esta oportunidad ahorita de decirle que yo los felicito porque ellos dicen que cada vez que miran mis vídeos cada persona que a mí me habla oígame bien todos no el uno está hablando todos cada persona que me habla ellos me dicen hermano me es un gusto me es un placer me dicen mirar este vídeo me dice el vídeo suyo me y eso me hace sentir contento hermano de verdad me hace sentir feliz pues de la vida que la gente verdad le diga a uno mira tu vídeo ve qué bonito lo va eso de belleza y me hace sentirme bien pues bien bien y muchas gracias amigo bueno amigo entonces ahí gracias a dios verdad se ha concretado la obra y pues dependerá de esos amigos verdad lo que sigan haciendo con usted porque como quien dice aquí ya estamos casi llegando a la al final de esta labor proyección con usted y tenemos que continuar con otras personas pero de igual manera verdad que la bendición de las bendiciones sigan llegando verdad pues gracias a dios yo siempre yo siempre digo en el nombre de mi padre todo se puede aquí no hay nada difícil sin mi dios con mi dios no tenemos difícil nada ahora sin dios estamos cuesta arriba para todo hermano para todo hay que ser sincero y y alguna gente a los incrédulos que me están oyendo digo los ateos los que no creen en dios y me oyen antes y que tonto viejo eso es porque así lo tratan va no están equivocados con el dios un dios de poder un dios que vive para siempre lo tenemos y nosotros creemos en él hermano somos felices todos los bien en abundancia muy bien así es hermano excelente ok ahí está entonces mi amigo ya dentro de poco no será este domingo hoy estamos en fecha 13 14 15 no sería el 15 sino que estaríamos hablando que para 23 sería como el 20 el domingo 23 o sea un día antes de la navidad es un día antes de la navidad cortar más vamos a cortar más con mi mamá y vamos a platicar que me pongo un día antes que no vaya a hacer a esa hora exactamente vea ese día pero la puede tener acá la puede tener puede aprovechar que se venga y ya la tiene acá el 24 pasan juntos no le parece la idea como no claro que sí me parece lo que pasa que mi madre ella como las viejitas y son ella dice no tengo que estar en la casa yo vengo un día por otro viera que la señora ella solo en la casita de ella quiere estar ahí pero es cuando es cuando puede aprovechar usted para robársela un día y tenerla por acá imagínese y qué mejor fecha la fecha de navidad fecha de familia o que no le gustaría estar juntito a ella sintiendo esa compañía tan bonita como es la de la madre correcto que lo más maravilloso mi madre para mí es lo más especial de mi vida porque fue la que la madre que dios me regaló verdad hay que ser sincero y me regaló pues una bella madre porque mi madre sabe porque le hago una bella madrecita linda maravillosa que dios me dio porque es creedor en dios y todo porque yo creí en dios como él te agradezco papá con todo mi corazón señor te lo agradezco por la madre que me ha regalado muy bien se nos está llegando el tiempo estamos vemos vemos de que se está oscureciendo y tenemos que hacer todavía otro vídeo con el amigo así es de que amigo un gusto felicitaciones por su casita igual hermano igual gracias muchas gracias gracias por mirar tocó a colón 504 suscríbanse delen me gusta y comenten